Fiscal dice que el presidente tiene memoria limitada, Biden furioso. Como pocas veces se ha visto, un furioso Joe Biden salió en su defensa para aclarar que se encuentra en total capacidad mental para el trabajo y cuestionó enojado por qué el fiscal especial Robert Hur escribiría en su informe que no recordaba cuándo murió su hijo Bo. No necesito que nadie, nadie me recuerde cuándo falleció, dijo Biden sobre el fiscal especial. ¿Cómo diablo se atreve a plantear eso? Mi memoria está bien, se escuchó decir a Biden. Tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé qué diablos estoy haciendo. He sido presidente y he puesto a este país nuevamente en pie. No necesito su recomendación, dijo Biden el jueves durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca. En medio de esta polémica, más adelante, Biden se refirió erróneamente al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, como presidente de México. Un error que ocurrió cuando el mandatario estaba respondiendo una pregunta sobre la guerra entre Israel y Hamas. Y fue la tercera vez esta semana que confunde a los jefes de Estado. Si bien el fiscal especial Robert Hur descartó presentar una acusación para imputar al presidente Joe Biden, en el caso de los papeles clasificados, el informe de 388 páginas retrató de un modo muy gráfico cómo al mandatario le falla la memoria. El informe de Hur incluía caracterizaciones de la memoria del presidente diciendo que la memoria de Biden era significativamente limitada, tanto durante sus entrevistas grabadas con el escritor en 2017, como en su entrevista con nuestra oficina en 2023. La simple verdad es que estuve sentado durante cinco horas, dos días, analizando acontecimientos que se remontaban a 40 años atrás. Al mismo tiempo, estaba gestionando una crisis nacional, dijo sobre su reunión con el fiscal especial Robert Hur, autor del informe condenatorio. Biden insistió en que su memoria está bien y enfatizó que no violó la ley al manejar información clasificada de su época como vicepresidente. He visto titulares desde que se publicó el informe sobre mi retención intencional de documentos. Esta afirmación no solo es engañosa, sino simplemente errónea, afirmó Biden. El mandatario afirmó que fue totalmente transparente con la investigación de Hur. Su tarea era tomar una decisión sobre si seguir adelante en este caso. Ese es su trabajo y decidieron no seguir adelante, dijo Biden, añadiendo que otras conclusiones sobre su memoria no tenían cabida en ese informe. Biden, quien tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, ha dicho que es justo que los votantes consideren su edad, pero él y su equipo han enfatizado que debe ser juzgado por su historial de logros mientras ha ocupado el cargo.